Almería ha realizado en Fitur el traspaso del testigo de la capitalidad española de la gastronomía a la vecina Murcia, acto que se ha llevado a cabo en el stand de la capitalidad y donde se han dado cita a numerosas personalidades tanto de Almería como de Murcia y los cocineros almerienses que han participado en el gran número de actividades que se han realizado durante el pasado año. Un relevo el que se ha producido hoy que ha contado con el agradecimiento del alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, quien ha puesto de manifiesto la gran oportunidad que para Almería ha supuesto ser capital española de la gastronomía. Muy buenos días a todos. Yo lo primero que quiero, antes de nada, es expresar la sensación, el sentimiento que yo albergo dentro de mí en este stand de Fitur y que creo que representa el sentimiento de toda una ciudad y de toda una provincia. No puedo más que agradecer, en primer lugar, a Capital Española de la Gastronomía la oportunidad que nos dio a los almerienses de mostrarnos al mundo como somos, como una ciudad mediterránea, abierta, luminosa, con un producto excepcional, con un gran sector hostelero que en los últimos tiempos ha evolucionado muchísimo y que nos ha posicionado dentro de ese mercado tan competitivo que es el del turismo y del turismo gastronómico de manera muy, muy especial. Así que, querido Pedro, querido Mariano, muchísimas gracias por toda la oportunidad y por el trabajo que hemos demostrado. Un año, el 2019, que ha mostrado al mundo todo el potencial de nuestra tierra. Así, la promoción que ha supuesto para Almería la capitalidad gastronómica equivaldría a una inversión publicitaria de 19,95 millones de euros. Además, el mensaje de Almería 2019 ha llegado a una audiencia de 335 millones de personas. El Ayuntamiento de Almería, a través de su área de promoción de la ciudad, ha organizado o colaborado en más de 600 actividades. Más de 600 empresas y colectivos se han adherido a la capitalidad, se han organizado 272 talleres, han ofrecido desayunos saludables a más de 3.500 escolares y, en total, han pasado por la sede 67.909 personas. En estos meses, Almería ha recibido a Masterchef, al Congreso de la Federación Española de Periodistas, la Asamblea de Eurotoques, el Encuentro Repsol de Creatividad de la Cocina a Gas, entre otros, y por este espacio han pasado personajes de la talla de Ferran Adrià, los hermanos Torres o Josep Roca. Fuera de nuestra provincia, Almería ha sido protagonista con múltiples acciones promocionales, entre otras, en los autobuses de Londres, aeropuertos españoles, la céntrica Plaza de Callao de Madrid, en los tines de la Comunidad Madrileña, en Madrid Fusión, Salón Gourmet, en Fitur, en Andalucía Sabor, Fruit Logística de Berlín, Fruit Attraction y, por supuesto, en las principales ferias profesionales europeas dedicadas al turismo. Como resumen, el alcalde destaca que estos 12 meses nos han posicionado dentro del segmento del turismo foodie, pero la promoción no termina en Fitur. Almería seguirá explorando las potencialidades de ese sector, a partir de ahora, como Almería ciudad gastronómica, para comérsela.